No tener límites Las perspectivas del mundo se juntan en un solo propósito Llenar los vacíos y capturar la foto completa de los desafíos en actualidad La foto completa de cómo se toman las decisiones más difíciles Las letras pequeñas que nadie advierte Un lenguaje multidisciplinario que nos da el balance perfecto para aumentar nuestras posibilidades Para vencer tus límites necesitas la experiencia de quienes ya han dejado huella Solo así serás capaz de pisar cualquier terreno En ESAN te convertirás en un experto en finanzas y derecho corporativo Ampliando tu campo de acción y otorgándote mayores herramientas de análisis Que facilitarán tu toma de decisiones a nivel empresarial y organizacional ESAN Graduate School of Business